La canción de la televisión se llama En un Mundo Y habla de lo que está pasando ahorita en la actualidad Escúchenla Pues, espero que les guste Venga En un Mundo En un Mundo De oscuridad y dolor Almas llenas De enfermedad y desamor Ambiciones perdidas Y egoísmo en su corazón Oh, oh, oh En el caos La diferencia es lo de hoy El miedo ronde en las calles Hay religión y perdición Callejones estrechos El suelo arde ¿Dónde podré descansar? Jesús Abre mis ojos Y podré ver la luz Te quiero servir Jesús Abre mis ojos Y podré ver la luz Jesús El mundo no ve lo que hay en ti Abre mis ojos y podres de la luz Te quiero servir Te quiero servir Te quiero servir Te quiero servir Te quiero servir